¿Qué es el Porta Misterio? Bueno, estando los agujeros libres, sin la tarjeta que lo obstruya, uno puede pasar objetos a través de los agujeros, como estoy haciendo ahora, pero si le coloco esta tarjeta estoy obstruyendo el agujero y si cierro obstruyo los dos, no puedo pasar nada, ¿correcto? Bueno, el hecho es hacer algo como para que uno pueda pasar a través de la tarjeta cualquier objeto pequeño. En este caso voy a cerrar y voy a hacerle una operación, voy a cortar con este láser el círculo y ahora ya, de otro lado también, para que sea parejo, y ahora sí ya está hecho el agujero que necesito para poder pasar a través de la tarjeta plástica que saco para mostrar, ¿no? O sea, ahora lógicamente, como todo, hay que arreglarlo, ¿eh? Porque una tarjeta destruida no tiene valor. Para arreglarlo utilizo el mismo láser, cierro la tarjeta, ¿eh? Lo estoy haciendo la costura, ¿no? Y del otro lado lo mismo, ¿eh? Para que todo esté bien. Entonces ahora al abrir me queda la tarjeta completamente sana, restaurada de uno y otro lado.